Con toda la actitud de carnal, le mando saludos a las chicas, ya la diga, va, hey, con esa atención, yo la aseguro, repita las dos de cada día, que va a calorías, va, 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 más fuerte, hace un poquito de golpe, Lucio, trabaja en el sitio, bájate un poco más la actitud, observamos, baja y sube, toca ver sus hombros ahí, hey, esta cadera, mira, no se puede dejar de trabajar esa actitud, igual la actitud. Vamos a venir a bailar, hey, 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 sube, 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 bueno, ahora va atrás, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Los bracitos y sus dedos a los brazos! ¡Abrazos todos! ¡Observa! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Saca! ¡Vete! ¡Saca! ¡Vete! ¡Saca! ¡Muy bien, José! ¡Abrazos! ¡Yeah! ¡Observa desde ustedes! ¡Tienen que girar estas rodillas! ¡Florecita! ¡Florecita! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Ánimo! ¡Yo también! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos! ¡Vamos!